Pobre presidente, pobre hombre de verdad, sufre el poder. Muchos lo disfrutan. La verdad recuerdo a José López Portillo siendo presidente de la República diciendo que el amor y el poder no se comparten, se disfrutan. López Obrador no. López Obrador lo sufre. Se ve en cada mañanera. Bueno, yo ya dejé de verlas porque me da pena verlo sufrir tanto. No hace nada porque, ¿cómo sufre? No lo dejan hacer nada los fifís, los del pasado, no lo deja hacer nada Carlos Loret o Alejandro Junco y su periódico reforma. Qué barbaridad, pobre hombre, la verdad. Sufre, sufre el poder. No lo disfruta. Y hasta parece plañinera. Yo lo veo como que llora, como que sufre, como que ya no aguanta. El poder debe disfrutarse, creo yo, cuando se tiene. Pero López Obrador lo sufre. Llora, se queja amargamente todas las mañanas. Que los fifís, ya le decía usted, que los del pasado, que los adversarios, nadie lo deja hacer nada. Y por eso no hace nada. No ha hecho nada. De eso y más le platico hoy en www.indicepolitico.com. Espero lo lea. Soy Francisco Rodríguez y como siempre le deseo buenas gracias y muchos, muchos días.